Hoy nos vamos de ruta desde la Playa del Pirata hasta el Faro de Maspalomas andando por la costa. Acompáñanos. Por cierto, estamos quedándonos en los apartamentos Acapulco Ocean View que están al lado de la Playa del Pirata. Como yo lo veo, es una de las mejores zonas para pasar unos días en Gran Canaria. Es súper tranquila, no es de las más turísticas de la isla. Y como ves, estamos en primera línea de la playa. Así que nada, te lo dejo en la descripción para más información. Ese es nuestro apartamento y Jorge va a comprobar si cerramos, como siempre, con sus talks. Esos son los apartamentos donde nos estamos quedando. Por este paseo enlazamos a la playa de San Agustín. Bueno, primera parada, playa de San Agustín. Y ahora seguimos por el paseo hasta la playa de La Burra. Aquí tenemos el mítico restaurante El Capitán, que no se come mal, pero bueno, es un poco turístico. Y tiene vistazas a la playa. Bueno, ya dejamos atrás la playa de San Agustín y por este paseo ya ponemos rumbo a la playa de La Burra. Por cierto, por fin arreglaron este paseo que antes estaba hecho pisco. Ahora es una maravilla. Y aquí tenemos la playa de La Burra, que también es una de nuestras playas favoritas en Gran Canaria. Sus aguas son normalmente tranquilas, a veces hace viento, pero tiene prácticamente todos los servicios. Como ves, tenemos vigilancia, tenemos hamacas, tenemos sombrilla y tenemos el chiringuito Mao Mao Vich, que se come genial. Eso sí, prepárate para esperar porque es muy demandado y no acepta reservas. Seguimos la ruta. Como ves, la playa tiene tanto lavapiés como servicio de ducha y es accesible por esta rampa. Vale, después de la playa de La Burra nos encontramos con playas que están llenas de piedritas, pero vamos a seguir andando por el paseo. Bueno, y en este preciso momento enlazamos con la playa de La Burra, andando hasta Playa del Inglés y de Playa del Inglés a Maspaloma. Aquí, como ves, tenemos servicio de hamacas y sombrillas y el chiringuito número uno, que iremos a lo largo de todo el paseo, pasando por todos los chiringuitos que hay. ¡Hasta más palomas! Y más o menos en el Beril llevamos 4 kilómetros y una hora caminando y ya pisamos la arena. Si quisieras ir por asfalto tienes que subir estas escaleras y puedes seguir por este paseo, pero no es la idea porque nosotros lo que queremos es llegar a La Punta, que es la zona más al sur de Gran Canaria. Y es justo donde se unen las playas de Maspaloma y Playa del Inglés. Bueno, ya dejamos atrás la playa del Beril y empezamos a pasear por la famosa playa del Inglés, que es una de las más turísticas en Gran Canaria que posiblemente hayas escuchado. Aquí tienes todo tipo de servicios, tanto de actividades acuáticas como bares super turísticos, pasos irlandeses, supermercados, baños, hamburgueserías. Llega un punto en el que cuando vayas adentrándote, llegando hacia Maspalomas, que te toparás con la zona nudista, así que si quieres hacer nudismo tienes que caminar un poquito más allá. E incluso llegas a La Punta, que es como te decía antes, la zona más al sur de Gran Canaria y donde se dividen las dos playas. Nos estamos quedando detrás de ese morro. Eso que se ve ahí. Vale, si te fijas ya dejamos atrás el anexo 2, que es lo más horrible que le ha pasado a Gran Canaria después de Puerto Rico. Y empezamos a ver las primeras mini dunas que ya se van formando, llegando a Maspalomas. Y aquí, como ves, empieza la zona nudista. Desde este punto hasta que acabe la zona nudista que llega a Maspalomas es todo nudista, o sea que aquí te puedes quitar el bañador y disfrutar como viniste al mundo. Venga Jorge, ya te puedes quitar el bañador. Como puedes ver, hay dunas a las que no se puede acceder y están bañadas porque se están conservando. La mejor forma para visitar las dunas de Maspalomas y tener la mejor vista es ir al mirador de los del río Maspalomas que tengo aquí detrás. Y en este preciso punto nos encontramos en la zona más al sur de la isla de Gran Canaria, punto en el cual se divide la playa del Inglés, que la tengo enfrente, y la playa de Maspalomas, que está detrás mía. Donde también se encuentran la famosa tuna de Maspalomas y el faro de Maspalomas. Y para que lo sepa ya llevamos dos horas de caminata desde la playa del Pirata. ¿Seguimos? ¡Estamos en la inventida! Y aquí tenemos el chiringuito número 5, que es conocido por ser punto de encuentro de muchos gays que visitan Gran Canaria y residen en Gran Canaria. De hecho, como puedes ver, ahí está la bandera del Orgullo Gay. ¡Estamos llegando! Justo detrás mía tenemos la charca de Maspalomas, que es uno de los sitios más bonitos que esconde la playa de Maspalomas. Aquí, si lo deseas, tienes un balneario con baño, ducha, taquilla. Jorge, ¿cuánto tiempo llevamos? A ver... Casi tres horas. Dos horas, 48 minutos y ya estamos en el faro de Maspalomas. ¡Yuhuu! Si te interesa, justo aquí al lado del faro de Maspalomas hay distintas escuelas para aprender a hacer surf. ¡Y cajerao, grandes olas! Aquí, junto al faro de Maspalomas, tienes una parada de taxi por si quieres volver a tu punto de salida, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. ¡Hasta la próxima! ¡Venga, a la playa otra vez! Y volvemos al punto de partida, como puedes ver. Aquí está... La playa del Pirata. A reponer fuerza, dejo del pateo, ¿verdad, miren? Así, no sé, kilómetros fueron, así que sí. Y aquí los domingos tienen comida Thai. Que vamos, está todo... ¡Buenísimo! Aunque no estás alojado, puedes venir a comer pescaditos frescos todos los días. Te lo enseñan y está buenísimo. Aquí en Canarias este plato se le llama pescado a la espalda. Que es a la plancha con ajito y perejil. Finaliza nuestro vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado esta ruta por una de las zonas más turísticas de Gran Canaria. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete para no perdértelo. Ah, y si quieres conocer más playas en Gran Canaria, recuerda que tenemos una guía con más de 80 playas para descubrir la costa de Gran Canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!